¿Qué onda gente? Espero estar muy muy bien, hoy bienvenidos a un nuevo video de Mortal Kombat XL Vamos a darle a la torre premier de esta semana, que es la torre de Alien Tenemos 6 oponentes, Kung Lao, Kitana, Goro, Sonya, Leatherface, el último es Depredador, digo, tenía que ser Pero bueno, vamos a darle, vamos a darle un poquito a la torre de Alien Ya saben que son dos peleas con cada variante, es más que nada para ver el personaje y todo eso Y este tipo de torres funcionan perfectamente para la gente que no tiene, pues, los DLCs, ¿no? La consola la tengo en inglés, por eso el juego está en inglés Pero bueno, no pasa nada, ¿no? El idioma tampoco es problema para jugar y grabar Como quiera Alien, no es como que diga mucho, así que venga Vamos a la variante de ácido No sé usar ninguna variante de Depredador, no creen que soy muy bueno Simplemente sé que en realidad la de ácido era la más competitiva de las tres Era la que se usaba en el competitivo Y era por esto mismo, ¿no? O sea, al momento de que tú conectabas un poco de ácido Hacías muchísimo daño por segundo, estaba muy bien Pero yo no soy jugador de Depredador, digo, de Alien ni nada, nunca lo aprendí a jugar Yo soy más jugador de Ermac y así Pero bueno, no pasa nada para grabar la torre, ¿no? Un poco de diversión, aunque no se lo sepa jugar, no pasa mal A ver, con este... O sea, yo me sabía... A ver, así se hace eso Yo me sabía uno combo sencillo, tampoco muy difícil ni nada, pero... Pero bueno, les digo, este... Alien, de hecho, fue el... De los pocos personajes... Bueno, de los cuatro invitados El que más vio competitivo O sea, Jason también vio algo de competitivo, pero... Leatherface vio algo también, pero no tanto Y Depredador casi no vio nada de competitivo Pero vamos a hacer el Brutality de esta variante Puede ser mejorado también, ¿verdad? Sí Órale En la boca Vámonos Let's go Let's go A ver, a mí nadie me dice repulsivo, ¿ok? A ver, hicimos A ver, es que... Yo hice el Brutality de esta variante Así que... Voy a hacer... Los que se pueden en todas, ¿no? Así les digo Este... Leatherface y Jason si vieron algo de competitivo No mucho Este... Depredador casi no vio nada Y Alien en realidad vio bastante Alien lo jugaban... Con la variante de ácido E incluso Sonic Fox lo jugaba Sonic Fox, para los que no lo conozcan Un gran jugador de Mortal Kombat Un gran jugador de juegos de pelea, en sí Vamos a hacer... Esta Vamos a hacer esta Entonces sí Era como que... Como que realmente sí Sí era Sí era bueno Para competitivo Pero con esta Con esta variante Porque era muy Muy castroso El hecho de que Te conectaran dos, tres golpes Te atentaran ácido Y te estuvieran desgastando así Era... Era bastante... Bastante difícil Counteriar eso No... Bueno Lo hago en la siguiente Killer Queen, ¿no? Killer Queen está bien Venga ¡Boom! Let's go Ok, ahora este me dice Parásitos Hello ¿Por qué me están insultando? Quiero ¡Ven aquí! Quírate El Brutalite es con el Face Hover, ¿no? Según recuerdo Must connect One Face Hover Ok Ya lo conecté Final hit must Be from Ok, perfectísimo Muy bien Tiene que ser un Face Hover Nada más Tiene que ser un Face Hover Round two Fight Tiene que ser un Face Hover Tiene que ser un Face Hover ¡No se puede ser un Face Hover, ¿no? Me voy a comprar este de aquí Ocos Wow, no me va a dejar salir de aquí, ¿verdad? No me va a dejar salir de aquí, no me va a dejar salir de la esquina Ya me di cuenta Ya me di cuenta que no me va a dejar salir de aquí Quiero hacer el Brutality, no me importa perder la ronda Pero quiero hacer el Brutality Digo, si esta ya la veo complicado Ya no lo hago Wow Adiós Let's go Vámonos Boom Un face cover y luego un chest burster Pum, pow Esto no va a ser interesante Yo soy un alien Una simple humana Ya sabemos como acaba esto, ¿no? No quería hacer eso, no quería llamar al alien No quería llamar al alien Yo no entiendo, no me salía No me salía el movimiento Órale Ok, creo que aquí en realidad lo hice mal Así que voy a hacer este Brutality Sí, voy a hacer este Porque ya no tengo medidor y no creo llenar uno En lo que acaba la partida Órale Órale Y... Boom Adiós Adiós A ver Hermanito Leatherface Esa variante de Leatherface la que no me gusta Fíjate En esta variante nada más tengo que hacer el... Sí, nada más tengo que hacer eso Ok Al parecer voy a hacer todos los Brutalities Un Fatality O sea, nada más Sí, nada más Si, no le doy Wow El alien vence A ver, a ver, depredador Ya cálmate, ¿no? Ya, ya, este estuvo, ya estuvo Ya, tienes que dejar de cosas Quítate, una cachetada, órale Wow Vámonos Adiós, piernitas Adiós a todo, quítese de aquí Parece Anakin Skywalker Órale, órale, muy bien Muy bien, esa es la torre de Alien Dos peleas con cada variante Les digo, yo no soy jugador de Alien, mucho menos No es como que sepa combos ni nada Pero, pues me gusta jugar las torres premier, ¿no? En fin, para los que no tengan a Alien No saben si lo van a comprar Son nuevos en Mortal Kombat XL y todo eso Jueguen esta torre, les sirve muchísimo para Para ir viendo al personaje Y todo eso y ver si les gusta para comprarlo, ¿no? En fin, espero que les haya gustado el video, gente Ya saben, además de que cuando lo terminan Les dan un fondo, un contorno y un emblema de Alien Ahora sí, espero que les haya gustado el video Ya saben que si les gustó Me pueden seguir en las redes sociales que están aquí en la descripción Si quieren comunicar conmigo en las redes sociales O en los comentarios lo pueden hacer Y si quieren ver más contenido mío Lo pueden hacer en twitch.tv Le dan al ZulfateG Donde hago streams de varios juegos Nos vemos en otro video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!